¿Qué es la Secretaría de Acción? Al sujeto y a la comunidad. Una persona con un problema de consumo de sustancia, poder vincularlo con el sistema de salud. Entendiendo, como lo plantea la ley de salud mental, que el consumo de sustancia está dentro de los problemas de salud mental. Es un problema que tiene dos caras. Por un lado, la persona que consume, el adicto que esté enfermo, pero por otro lado, el que trafica, el que trafica muerte y el que está llevando a cabo lo que es claramente un delito. La persona que consume es un sujeto de derecho, es un enfermo, no es un criminal. El criminal es el que vende. La persona que consume tiene que poder acceder a los sistemas de tratamiento. La familia que tiene también o que sufre las consecuencias, también tiene espacios dentro de lo que es el sistema de salud propio para la familia. Que el ámbito de la escuela, hablando de la educación, el ámbito de la escuela es un ámbito central también. No es porque la escuela inculca valores.